Estamos presentándole al grupo Villeneuve una tecnología para poder tener los mismos servicios que tienen sobre el cable en distintos dispositivos móviles, teléfonos, tablets, celulares y en múltiples pantallas al mismo tiempo, los mismos servicios que dan sobre el cable, agregándole mejores servicios y otros servicios a los mismos clientes que tienen, tanto de internet como de televisión. En este caso, los servicios de los que se tratan, bueno, ya lo estamos viendo en las grandes ciudades y bueno, como ocurre siempre, se viene expandiendo así hacia las pequeñas y medianas localidades. Exactamente, digamos, la tecnología va avanzando y cada uno de los operadores tiene que ir ayornando y poniendo cada vez más tecnología, que son inversiones muy costosas, y nosotros ayudamos a hacer ese salto y esa transición que permite que ellos puedan brindar mejores servicios a sus abonados. La verdad es que lo que ha pasado en el mundo y lo que está pasando y lo que en parte nosotros venimos a ayudar a solucionar es la integración de internet con la televisión, digamos, ¿no? Hoy los dispositivos ya están conectados a internet y la televisión es la provisión de contenidos especiales. Entonces lo que estamos haciendo es poniendo en las redes que permiten que esos dispositivos estén conectados al mismo tiempo a la red de la televisión por cable junto con la red de internet y la solución de esto es parte del problema que cada uno de los operadores en cada localidad, cada pueblo, tiene que ir resolviendo, mejorando la red de acceso a la casa de cada cliente y mejorando también la conexión de los otros dispositivos móviles, PCs, tablets y teléfonos para dar servicio. Parte de lo que la tecnología resuelve es ser inalámbrica, ¿no? El Wi-Fi como lo llaman en las casas y eso permite ahora a los nuevos televisores, colocándole dispositivos o no, ya conectarse sin cable, digamos, solamente enchufando a la red eléctrica. Y esto permite y hay que permitir con las distintas calidades del contenido, porque el contenido cada vez viene con mejor definición, con mejor calidad, poner, tener distintas velocidades para que se vea nítida la imagen y no tenga que romper ni instalar cables. Número uno, la misma tecnología permite que sobre las redes de la telefonía celular, el canal local, el canal de ustedes, se va a poder ver estando uno de viaje y no va a tener que estar solamente asignado adentro de la localidad para poder verlo. Eso le da mucho valor a la red del proveedor y al canal, porque el canal ahora no tiene límites para ser visto. La plataforma le permite al canal tener en el dispositivo del usuario constantemente como opción a un botón el contenido del canal, lo cual le allana mucho camino y le sigue dando mejor servicio a sus abonados y a sus televidentes, de alguna manera. La tecnología evoluciona constantemente y nuestra empresa a lo que se dedica es a desarrollar tecnología para los operadores. Tenemos tecnología de streaming, digamos, venimos dándole servicios ya de distintas tecnologías, de todo lo que se llama Content Delivery Networks, para poder generar estos servicios de mejor calidad, de mejor visión. Y también es muy importante que se entienda que toda tecnología lo que hace es tratar de llevar el contenido lo más cerca posible del cliente final, del que lo mira, para que la experiencia del usuario sea mejor. Y eso es a lo que nos dedicamos. En este negocio, en esta industria, existe una ley, se llama la ley de Moore, que dice que cada 1,8 años la capacidad se duplica y uno tiene que estar constantemente haciendo eso. No significa que los usuarios finales, ni todo el servicio, cambie cada 2 años o cada 1,8 años, pero uno tiene que estar preparado para eso y desarrollar constantemente para las nuevas tecnologías. Es parte del negocio de estar en la tecnología, estar haciendo eso, lo hacemos hace más de 30 años y estamos contentos de seguir haciéndolo.